bueno en el vídeo anterior estuve reemplazando los frenos delanteros de esta 2011 Dodge Durango así que lo que me falta ya que hacer en los frenos es reemplazar los de la parte trasera y eso es lo que vamos a hacer ahorita bueno pues ahora de cambiar el trasero y vamos a quitar bueno así estaría lo siguiente sería de quitar los tornillos y los tornillos de atrás serían medida 18 no hay mucho que se pueda ver porque hay mucho hierro pero pues el intento se va a hacer bueno pues así estaría el disco no se ven tan dañados vamos a ver si pasan la rectificación y pues ahorita regreso con los discos rectificados y las pastillas nuevas pues de esa forma es como se ya están los tornillos ya para ponerlo hay que hacerlo diferente porque hay que quitar el caliper no más es así que pues bueno aquí estoy con los frenos traseros vamos a empezar quitando el tapón estos tapones van en los deslizaderos ahí va a llevar un cubo medida 7 llave l voy a ponerlo de esa forma quitamos ese vamos a aflojar el de purgar y poner el ancla ahí también antes que se los vaya a olvidar darles 2 1 2 2 2 3 2 4 6 6 6 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, vamos a ver si hay una mejor forma de poner, ya que no hay mucho espacio. Entonces, vamos a ver. Y ya está. 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 Ahí está Eso estaba socado Por último Voy a aflojar Porque lo volví a socar Necesito aflojarlo Y voy a soltar esto Con el tornillo flojo Cuando empiece a derramar aceite Lo voy a socar Ahí está cayendo ya Así que ahora lo soco Y eso quiere decir De que saco solo las burbujas Pues así como vieron Y si se queda observando el video De esa forma es como se Cambian los frenos traseros De una 2011 Dodge Durango Para sacar esto de aquí Es lo más fácil Solo le puchan Para acá Y se desmonta y cae Bien engrasado todo Ponemos ya los tapones Para atrás Y pues eso Sería todo Ahora si como ven Pues Los Frenos ya andaban Este de aquí Ya prácticamente Ya Ya había llegado al hierro Todavía tenía un poquito Pero Ya se había acabado Pues sin más que decir Pues ahora si Sin más que decir Esto sería todo Así Reemplace Los frenos Pues ahí pueden dejar comentarios Preguntas a lo que tengan La verdad es que pues Experto para esto Yo no soy Pero El trabajo se hace Y se trata de hacer De la forma De que El carro No vuelva a regresar Por ese mismo problema También para aclarar Este carro No es mío Me lo trajeron Para cambio de frenos Y otras cosas Que están De veramente Mal Algunas gentes Piensan diferente De verdad Siempre hay comentarios Diferentes Pero pues a mí Realmente Me da igual Los comentarios Malos que haya Pueden dejar Lo que sea Sea como sea Si se metieron A ver el video Sea malo O bueno Igual cuenta O sea No importa Lo que pasa Bueno Sin más que decir Esto sería todo Como ven Se le cambió Bueno Al disco No se le cambió Lo llevé A rectificar Y lo dejaron Como nuevo Corre bien recto Pastillas nuevas Porque realmente Ya No tenía Esa fue la razón Que me lo trajeron Pues ahí está Si les gustó El video No Pues la verdad Yo no sé Cada quien Con su criterio Por mi parte Esto sería todo